Senadores de Estados Unidos envían carta al secretario de Estado Mike Pompeo, donde reclaman al gobierno que impongan nuevas sanciones establecidas bajo la ley NICAAT contra el presidente Daniel Ortega y otros funcionarios nicaragüenses. Los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Este jueves, los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Ted Cruz enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo. En la misiva agregan una lista de funcionarios a los que solicitan se les aplique sanciones, incluyendo al presidente Daniel Ortega, a Minta Granera, exprimer comisionada de la Policía Nacional y al comisionado general Ramón Avellán. A opinión del ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, esta carta a la que califica de muy dura demuestra que el tema de Nicaragua continúa generando preocupación. Los senadores también solicitaron la presentación del informe que tenía que enviar el secretario de Estado Mike Pompeo al Congreso. Se dio a conocer una carta de dos poderosísimos senadores norteamericanos, Bob Menéndez, demócrata, Ted Cruz, republicano, dirigido al gobierno del presidente Trump. Entre otras cosas, quejándose que todavía no había llegado el informe que el 19 de junio, conforme a la ley Nicaragua, tenía que haber enviado el Departamento de Estado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos y otras agencias al Congreso. Aplauden el hecho de que la administración le aplicó sanciones a cuatro nicaragüenses, pero dicen que hay que ir más allá de eso. Y destacan el hecho, por ejemplo, que la ley de amnistía lo que hace en el fondo es proteger a los represores. Hablan de que no se han puesto en libertad realmente a todos los encarcelados y hablan, en fin, que la situación política en Nicaragua sigue siendo crítica. Y entonces, y esto es lo más importante tal vez, sugieren que se le apliquen sanciones a otras personas del gobierno, incluyendo el presidente de la República. Pero entre tanto, en el bullpen de Washington, estamos viendo una actividad en el Congreso que es el otro gran actor en las cosas internacionales en los Estados Unidos. Está la administración, que tiene, conforme a la Constitución norteamericana, la responsabilidad primordial de conducir las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Pero está por otro lado el Congreso, y en particular el Senado, que tiene un poder constitucional de darle consejos al Poder Ejecutivo. Y que como ellos controlan la plata, el presupuesto, ese poder es real, el músculo es real. En la misma visiva, también se solicita sancionar a Luis Guillermo Orozco, Darlín Morales Duarte y Donald Pérez Garay. Así, funcionarios de sistemas penitenciarios, los senadores se basan en el informe de Human Rights Watch por su complicidad en la muerte del preso político estadounidense, Eddie Montes. Normalmente, la grande potencia, saben que en el último análisis, el presidente o el primer ministro de un país es un gobernador importante y que puede en su momento ayudar a resolver de una manera u otra la crisis que puede un país estar pasando. Los Estados Unidos hubieran podido sancionar a Daniel Ortega hace un año, tranquilamente cuando pensaron las sanciones acá. Han hecho bastante al sancionar a la vicepresidenta, su esposa y a un hijo, ¿verdad? Y a un consuero como el jefe de la policía. Pero eso obviamente no está satisfaciendo hasta la fecha al Congreso, al Senado norteamericano. Y la lista que ellos incorporaron es la misma lista que estableció el Human Rights Watch, que es una organización no gubernamental de mucho prestigio en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Yo no creo que Daniel Ortega va a renunciar a su cargo. Yo creo que Daniel Ortega se siente bastante seguro que no le van a aplicar las sanciones, pero en el caso que se le aplicasen, él va a continuar como tranquilísimo. Bueno, pues, quiero decirte que yo creo que este parálisis que estamos viendo, tanto en Washington como en Nicaragua, en cuanto a Nicaragua concierne, se debe en parte al hecho de que los norteamericanos piensan que Daniel va a estar, no va a estar desperdiciando pólvora en su pilote hasta después del 19 de julio. El 19 creo que va a ser una fecha importante. Él va a poner sus 300, 400 mil gente en la Plaza de la Fe. Tal vez allí se va a pronunciar sobre todo este tema de la política interna y de las relaciones internacionales, porque no dijo ni una palabra en el repliegue. Y para mí va a ser bien interesante ver qué es lo que él va a hacer y va a decir en ese momento. Por de pronto sabemos que la delegación del gobierno no tiene ninguna prisa de regresar a la mesa de negociaciones. Y entonces, a mí lo que me preocupa es que esa lista y ese alcance del Human Rights Watch pueda manifestarse en sanciones, ya no necesariamente en los Estados Unidos porque acaban de actuar, ni de Canadá porque acaban de sumarse a las acciones norteamericanas. Pero sí podría reflejarse en acciones o sanciones nuevas por parte de la Unión Europea o de los países de la Unión Europea. En su momento, si no hay adelanto acá, ellos van a subirle la parada al poder ejecutivo en los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si sanciona a Daniel Ortega? Bueno, tendríamos un presidente totalmente aislado y sancionado, pero en lo práctico yo no creo que afectaría mucho a la condición de Daniel Ortega. Ahorita, ni él, ni ninguna de las instituciones afinas, él financiera, como Bancor, por ejemplo, pueden mover plata. Él ya no va a viajar fuera de los Estados Unidos, digo, fuera de Nicaragua. Tal vez se atrevería a viajar a Cuba o a Venezuela, pero hasta allí, porque si él va a Europa, él va a estar expuesto a que uno de los aliados norteamericanos en Europa, con o sin sanciones, lo arreste. Esa es una cosa que podría pasar perfectamente bien. Y créeme que yo sé que los norteamericanos son capaces de eso. Al consultar al exdiplomático sobre por qué considera que no ha sido presentado el informe del secretario May Pompeo, esta es su respuesta. Primero, yo creo que hay un cierto desorden ahorita en Washington. El hecho que es verano allá, pues, que están de vacaciones ellos. Es más, este es extraordinario porque el Congreso no está en sesiones. Que estos dos senadores hayan podido emitir una carta tan poderosa como esta, en media vacación del Senado norteamericano demuestra lo duro que está el ambiente allá para el gobierno de Daniel Ortega. Yo lo que he dicho en el pasado es que ya no le queda ni un solo amigo en Washington. Los Estados Unidos ya está inmerso prácticamente en un proceso electoral de cara a elecciones que no van a ser hasta noviembre del año 2020, pero está tan alta la calentura o la fiebre política en los Estados Unidos que alguna gente está pensando más en las elecciones que en las obligaciones que tiene el Poder Ejecutivo. Ambos senadores concluyen la carta diciendo al secretario de Estado que hay que ejercer presión al gobierno de Nicaragua para que se restablezca el respeto a los derechos humanos. María Esther Ordóñez, Acción 10.